Jessica, adelante. ...de ocho horas. Buenas tardes, Valeria, directo en directo. El abogado del capitán de la policía, Junior Izquierdo, conocido como Culebra, dando detalles de la diligencia, un peritaje que se ha practicado a uno de sus equipos celulares en el marco de una investigación al ministro del Interior. Escucha. Es información nueva, hay hechos nuevos que ameritan ser investigados por el equipo especial y también por el despacho del fiscal de la Nación. Lo que yo podría decir es que mi patrocinado, en calidad de testigo, está colaborando con la averiguación de la verdad, está coadyuvando con la averiguación de la verdad. Me sorprende que el señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez Santúnez, no haya enviado a su defensa. Creo que hay que predicar con el ejemplo y cuando una autoridad, sea policial o sea fiscal, está investigando a un ciudadano peruano, es deber de este ciudadano peruano y con mayor razón, si es una autoridad en esta república el de concurrir o enviar a su abogado defensor. La consultancia es que hay algún tipo de obstaculización en las investigaciones en cuanto a la clandestinidad del señor Vladimir Cerro. Determinados por la fiscalía correspondiente, porque recordemos, como acabo de precisar, es del periodo mayo-junio. El día 16 de mayo, el señor Juan José Santibáñez Santúnez asume como ministro del Interior. Entonces, hay información, exacto, hay información de, digamos, los primeros días o del primer mes en que él era ministro del Interior, o su primer mes como ministro del Interior. De la Nación, exacto. Y del 15 de mayo para atrás lo asume el FICOP. ¿Esta diligencia responde a cuando él, a hoy ministro del Interior, qué cargo tenía? La comunicación de WhatsApp que se ha extraído el día de hoy ha sido de los meses de mayo y de junio. Desde antes del 16 de mayo, que asumió como ministro del Interior, y hasta cuando se cortó la comunicación a mediados de junio, después de la difusión del audio de la encerrona. Este peritaje, ¿qué información, por favor, se ha podido extraer de los teléfonos móviles? ¿Son conversaciones de WhatsApp, llamadas? Se ha extraído, se ha realizado la extracción con el software Celebrate del teléfono celular del testigo izquierdo Yarleque. Exacto, con un solo número de teléfono celular que le pertenece conversaciones, conversaciones escritas, se ha procedido a plasmar. Exacto, con el número del teléfono celular del señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez Santúnez. ¿Está utilizando la defensa del señor Santibáñez estas diligencias? Porque por segundo día no acude. ¿Cómo lo considera usted? La defensa técnica del señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez Santúnez, como él mismo, según lo que ha referido el fiscal del caso, ha sido debidamente notificada, tanto para la diligencia del lunes de esta semana, como para la reprogramación que se llevó a cabo el día de hoy. Es por ello que con la previsión del caso, el fiscal ofició a la defensa pública. ¿Para qué? Para que haga defensa necesaria. De los nueve investigados, solamente han concurrido abogado para siete, no han concurrido para dos. Entonces, la defensa pública ha participado en representación de los derechos de estos dos investigados que han estado ausentes el día de hoy, o que sus defensas técnicas han estado ausentes. Uno de ellos es el señor ministro del Interior, Juan José Santibáñez Santúnez. Entonces, no nos han dado cuenta, o al menos el fiscal no ha informado, por qué la ausencia en estas dos fechas. Pero lo que sí quiero resaltar es que estos seis abogados defensores particulares de los siete investigados que sí están colaborando con la averiguación de la verdad, han dado crédito de que la diligencia que se ha llevado el día de hoy se ha hecho respetando el debido proceso, el debido procedimiento, el derecho a la defensa. No han hecho ninguna observación. Por el contrario, han mostrado su conformidad con las más de ocho horas. Creo que sí. No tengo la información exacta, porque aquí mi patrocinado solamente es testigo. Estos nuevos hechos de los cuales habla, ¿a qué se refieren exactamente? ¿Es cuando ya la amistad se estaba deteriorando, de acuerdo con lo que ha informado su patrocinado? No, inclusive cuando todavía había amistad. Por eso es muy relevante la información, porque esta información se da en el contexto mayo-junio, cuando todavía existía una relación de amistad o de comunicación. Cuando él estaba contando cosas, vamos a decirlo así. Exacto. Es por ello la relevancia. ¿Cuáles básicamente son los temas aquí relevantes? Consultan con respecto a la relevancia de los temas que se están comprendiendo en esta última diligencia practicada a un teléfono celular del Capitán Junior? ¿Qué sería, por ejemplo, el ofrecimiento que le hace la Presidenta, desactivarle a Diviar para que pueda asumir el cargo? Lo que yo les podría decir es que hay hechos nuevos. Hay hechos nuevos que todavía no hemos conocido, inclusive. Entonces, yo creo que el Ministerio Público, tanto a nivel de la Fiscalía de la Nación como a nivel provincial en el Eficop, están realizando una investigación respetando el debido proceso. Y lo único que yo hago un llamado al señor Ministro del Interior a que predique con el ejemplo y que se ponga derecho a través de su defensa técnica para que después no solicite futuras nulidades. ¿Va a haber otra diligencia o aquí acaba todo con ese equipo celular? Bueno, mi patrocinado ha proporcionado su equipo celular en calidad de testigo. El día de hoy se llevó a cabo la extracción. Si en las próximas semanas esta Fiscalía decide realizar algún otro acto de investigación con mi patrocinado, nos estarán notificando oportunamente. Precícenos que esta diligencia responde a la investigación ¿de qué presunto delito, por favor? Ha sido de conocimiento público hace, a fines de agosto, creo, una ampliación de investigación contra el señor Juan José Santibáñez Santúnez y contra los altos mandos de la Policía Nacional. Por ejemplo, el comandante general de la Policía Nacional, Sanabre Angulo. La verdad, yo no tengo conocimiento porque no somos parte procesal en esta investigación. Solamente mi patrocinado es un testigo que está ayudando a la averiguación de la verdad. Entonces, el número de delitos o el número de hechos, lo único que yo puedo referir al respecto es de acuerdo a lo que ha salido en los medios de comunicación que se trata sobre los huayquis en la sombra, creo que donde está involucrado también el hermano de la señora presidenta y todo lo que ha ocurrido alrededor de esto. Mayores detalles yo desconozco. Estamos para la multiplataforma en vivo, la multiplataforma de RPP. Doctor Mejía, por favor, para que nos reitere, por favor, la diligencia que se ha realizado en esta sede policial. El día de hoy se ha realizado la extracción de la información del WhatsApp, del número de teléfono celular del capitán Izquierdo Yarlequé con el número de teléfono celular del ministro del Interior, Juan José Santibáñez Santúnez. Del periodo. Conversaciones escritas entre ambas partes. Del periodo mayo-junio del 2024. Es decir, durante el primer mes que él tenía como ministro del Interior. Estas comunicaciones, el día de hoy, ha sido una diligencia de más de ocho horas. Han participado seis abogados, incluyendo un abogado de la defensa pública que ha representado como defensa necesaria a los dos abogados de dos investigados que han faltado. Uno de ellos es el abogado del investigado Juan José Santibáñez Santúnez, que no ha enviado abogado o su abogado no ha aparecido y ha actuado el defensor público como defensa necesaria. La primera vez nos decía que se ha ausentado el ministro del Interior para este tipo de diligencias. El lunes de esta semana teníamos esta diligencia. Se ha reprogramado para hoy viernes y tampoco ha concurrido. La defensa del ministro no ha concurrido. No ha enviado a ningún abogado. Es por ello que el día lunes el señor fiscal ha tomado la previsión de oficiar a la defensa pública para que participe como defensa necesaria. Muchas gracias. Entonces, declaraciones del abogado del capitán Junior Izquierdo, conocido como Culebra, en el marco de una diligencia, una pericia que se le ha realizado a un teléfono móvil del oficial de la policía, precisamente en una investigación que también incluye al titular del Interior, Juan José Santibáñez. Ya nos ha dicho, esta audiencia, esta diligencia estaba programada para el último lunes, se ha reprogramado para hoy y en estas dos ocasiones, según lo que ha señalado, el abogado no ha participado de manera presencial el titular del Interior. Aquí vemos incluso que viene ya saliendo de la sede policial el capitán Junior Izquierdo se ha mantenido al margen y ha evitado dar declaraciones a los medios de comunicación directo, en directo, RP.